El Estadio Acrón será testigo este sábado a las 21 horas, cuando las chivas busquen continuar su racha ganadora al enfrentar al actual campeón Los Rayados, de Monterrey, en compromiso de la jornada 10 de la Liga MX. Luego de tres victorias consecutivas, el Guadalajara se ubica en la quinta posición con 15 unidades, mientras que el actual campeón, hundido en la última posición, suma sola cuatro unidades. Sin conocer una victoria en el torneo, el Monterrey llega motivado luego de que a media semana derrotó vía penales a los Bravos de Juárez en el torneo de Copa para llegar a la final. Para el técnico del Guadalajara, Luis Fernando Tena, enfrentar al Monterrey no será tarea sencilla, pero confía en el rebaño para salir con el triunfo este sábado de la Crón.